de Organización de la Sociedad Civil, señoras y señores, compañeros de la Unidad Académica de Estudios Regionales de Jiguita, en Michoacán, a donde se está en vivo este acto, el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Almas de México, les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Los Derechos Humanos, en el cual, como ha ocurrido en los que lo antecedieron, los más destacados especialistas abordarán los temas más relevantes y actuales relacionados con esos derechos. Tal como el que hoy sin día, estos ciclos se han llevado a cabo en el centro de la ciudad, de que a ninguno de los habitantes le resulte demasiado lejos, inaccesible, el lugar donde se celebran, nuestro deseo es que las disertaciones sean escuchadas, no por académicos, expertos y estudiantes, sino por toda clase de público. Y se realiza precisamente en este momento, por lo que el inmueble ha habido y simboliza. Aquí ejercía la Seinquisición su oficio de tinieblas para sepultar la libertad de conciencia, tal como hoy sucede en los regímenes que se hacen por la línea y aún más acentuadamente en el califato del Estado Islámico, infligiendo dolor insoportable a sus presas y condenándolas a la muerte. Muestra de la clase de reservas de ferocidad que yacen en el fondo del espíritu humano. Y posteriormente, aquí se enseñaba a quitar o aliar el dolor y a combatir la muerte, desquite histórico de justicia poética de la vida contra la muerte. Y hoy, este palacio, magnífico en su belleza e intenso en su historia, poblado de fantasmas, es el escenario de las jornadas que empiezan esta mañana. testigo bien de la dolorosa final del poeta Manuel Acuña. Si este palacio de la antigua Escuela de Medicina, tu alma, y quizá la tenga, seguramente se entusiasmaría de tenerlo allí como señal de que los derechos humanos, el más valioso fruto del proceso civilizatorio, ocupan la atención de la Universidad Nacional porque son la bandera de las LIDES contra las amenazas que, hoy como ayer, hacen peligrar los valores más altos de nuestra civilización. El Programa Universitario de Derechos Humanos quiere dedicar este encuentro a una memoria de nuestro entrañable Jorge Carpizo, uno de los más grandes defensores de los derechos humanos. Suplico al Orbital, que inaugure estas jornadas. Muchísimas gracias, muy buenos días. Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Luis de la Barreda, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos. Quisiera muy brevemente, como palabras inaugurales de este acto académico, decirles a ustedes que la Coordinación de Humanidades, el Sistema de Humanidades, se conforma de 24 entidades de investigación, 6 programas, 7 centros y 11 institutos, así como dos casas y, al día de hoy, dos museos, tres museos y en Puerta está un cuarto museo. Esto nos acerca a entidades académicas que conforman todo el subsistema. Y en esta red de entidades, los programas son particularmente importantes desde varios puntos de vista, pero uno de ellos fundamental, que es el hecho de la vinculación entre la investigación y aquellos que deben conocer la investigación, las distintas investigaciones que se realizan en nuestro subterma. Alrededor de 250 áreas de investigación conforman la geografía de todo lo que se investiga entre nosotros. Y el programa en este marco, siendo más concretos, el Programa Universitario de Derechos Humanos, que siendo de las entidades más jóvenes del subsistema, al mismo tiempo da muestras, se vuelve un ejemplo de pujanza, de capacidad y talento para precisamente cumplir esta misión fundamental, que la investigación llegue y debe llegar. Celebro las palabras del doctor Luis de la Barreda acerca precisamente el hecho de que se vise este acto académico precisamente aquí, en este recinto y además en el entorno del Centro Histórico de la Ciudad de México, porque eso permite la afluencia de no sólo enviadores especialistas, sino también, y es una alegría ver gente joven, gente de la sociedad, distintas generaciones convocadas aquí, lo cual permite precisamente que esta reflexión que comienza en estos momentos sobre los derechos humanos, perenne hacia distintas instancias de nuestra sociedad. El tema de los derechos humanos se ha vuelto uno de esos hitos que llevan a precisamente tratar de entender lo que ocurre con el mundo en general. Los conceptos, todos los conceptos que generamos, que hemos creado a lo largo de los milenios, son finalmente como puntos de red, como entramados, contribuyen a crear un entramado para que podamos, y permítanme la metáfora, pescar como si fueran red de pesca, podamos pescar fenómenos que de lo contrario, si no tuviéramos esos conceptos, se escaparían. Ha hecho una breve, contundente y muyiosa y poderosa reflexión Luis de la Barreda con respecto a lo que significa este recinto, lo que se ha hecho en estas paredes, por la muerte, pero también por la vida, la victoria de la vida. Y en ese sentido, los derechos humanos se inscriben en esa batalla que todos estamos librando para que se vuelvan uno de esos conceptos absolutamente universales e irrenunciables para la totalidad de quienes habitamos esta tierra. En ese sentido, entonces, el concepto de derechos humanos se consolida como uno de los conceptos fundamentales del siglo XX, que por supuesto, como ustedes lo saben perfectamente, es fruto de continuas reflexiones y de esfuerzos concretos de cientos y cientos de miles de personas que precisamente han sido, han batallado para que estos derechos se creten en lo teórico y sobre todo en lo práctico. Termino simplemente, y con esto, por inaugurada esta importante actividad académica, pensando un poco en lo que hubiera dicho Jorge Luis Borges, de esto que decía Luis de la Barreda hace un momento. Efectivamente, en ese laberinto, en ese gran entramado de actos que conforman una sola vida humana, y no se diga muchas vidas humanas como las que están reunidas, estamos realizando en este momento, el hecho de que hace unos pocos siglos se concavan derechos en estas paredes, se negaban en la práctica y en la teoría implícita, tienen ustedes lo que significa el hecho de que nos reunamos precisamente aquí para celebrarlos y también para anablarlos y para, con este análisis y con esta celebración, multiplicarlos. Creo que el laberinto nos está llevando a un punto realmente muy positivo, en el sentido, es que un laberinto es un espacio que se abre. Muchas gracias, muchísimas felicidades y les pido a ustedes que nos pongamos de pie para inaugurar. Siendo las 10 de la mañana con 10 minutos y honrándome en representar al señor rector de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Enrique Luis Grau de Víjers, me honra también en nombre de Nación de Humanidades y teniendo la presencia de todos ustedes, inaugurar esta actividad académica encabezada por el Programa Universitario de Derechos Humanos y deseándole y augurándole también todos los logros que merece esta organización. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Me quedan unos minutos. ¿Tú vas a empezar? Gracias. 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 agradecidas del doctor Luis de la Barrera, yo creo que es una expresión de su afecto. Y agradezco varias cosas por estar en este evento. Una, la primera, es que me permitan precisamente venir a mi alma madre, venir a un recinto de la universidad. Y un recinto como el, que como ya se dejó asentado, tiene historia, tiene significado. Hoy un significado, pues precisamente, que busca, como todos los activos de la universidad, pues divulgar precisamente la ciencia y las humanidades. Me da enorme gusto volver a mi universidad, por eso cuando me llamó el doctor Luis de la Barrera, de inmediato le dije que sí, porque si bien la agenda de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es intensa, esta parte de la divulgación de los derechos humanos es parte fundamental también de la tarea de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Déjenme comentar que además me entusiasma que este evento sea en homenaje de un ilustre mexicano, de un gran constitucionalista, de un forjador de instituciones, de quien ideó, junto con el maestro Fix Zamudio, precisamente el que México hace casi 26 años con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el doctor Jorge Carpizo. Me da enorme gusto porque estamos precisamente a, pues ya casi cuatro años de que lamentamos su ausencia, pero fue un defensor de los derechos humanos y le dio precisamente vida a la protección de los derechos humanos a través de los organismos defensores. Agradezco al maestro, al doctor Alberto Vital, coordinador de Humanidades, que esté presente en esta disertación, que lo que buscará es dar unas pinceladas de un tema que tiene que ver con los estandos internacionales, precisamente en materia de libertad de expresión, que es un derecho, precisamente, que su importancia radica tanto en lo individual como en lo social. Sin embargo, su ejercicio ha estado sujeto a constantes amenazas y violaciones. De ahí el objetivo de buscar su máxima protección. De una interpretación sistemática y funcional del artículo primero constitucional, párrafo segundo y tercero, se advierten que a efecto de dotar de contenido las normas revivas a los derechos humanos, se deben de interpretar precisamente de conformidad con lo establecido en la propia Constitución y en los tratados internacionales. Esto es importante. A partir de hace casi cinco años, se incorporó el principio pro persona y la interpretación conforme, principio de progresividad. ¿Qué significa esto? Significa que hoy en día se debe de aplicar la norma que mejor proteca al ciudadano. No importa si es su origen interno o de origen en los tratados internacionales. En el lado, había una jerarquía de normas, los tratados estaban debajo de la Constitución. Hoy, en materia de derechos humanos, se constituye lo que se denomina el bloque de constitucionalidad y no importa dónde esté consagrada la norma, se aplicará aquella que mejor proteja precisamente los derechos de las personas. Entre los instrumentos internacionales que México ha suscrito en materia de derechos humanos que protegen de forma preponderante esta libertad, nos encontramos precisamente el Pacto de Derechos Políticos y Civiles en su artículo 19 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13. ¿Cuáles son las características fundamentales de la libertad de expresión? Iniciaré señalando primero las funciones que tiene esta libertad. El reconocimiento de la dignidad de las personas, entre otras cosas, es que todo individuo tiene la capacidad suficiente para desarrollar ideas de manera autónoma que le permitan proyectar un determinado plan de vida e intentar llevarlo a... Ahora bien, el pensamiento libre tiene un sentido pleno cuando se expresa de la manera, es decir, cuando se exterioriza. Y adquiere entonces la dimensión de una libertad que se opone a un que podría restringirla. Es así como esta libertad se convierte en un complemento teórico de la libertad de pensamiento y en el segundo eslabón de una amplia cadena de libertad. De una inicial conciencia individualista que se tenía de la libertad de expresión, se pasó a una de carácter social, en donde no solamente hay un interés del individuo, sino que se extiende toda la sociedad, configurándose como un instituible medio de control del poder del Estado. Es decir, esta libertad es una forma, es una arma de control social que tenemos los ciudadanos. Una de las teorías que se han formulado en torno al fundamento de la libertad de expresión tiene que ver con la participación ciudadana en el proceso público. Esta teoría asume que la ejecución pública es un deber y que el propósito de la libertad de expresión es permitirle al ciudadano comprender cabalmente los asuntos de interés público a fin de que pueda participar eficazmente como un engranaje más en el adecuado funcionamiento de la democracia. De esta manera, la tesis asume que la democracia y la libertad de expresión están íntimamente entrelazadas y que esta última es un elemento indispensable de la primera. No podríamos entenderlo de otra forma si los ciudadanos no estamos informados. La información precisamente se da a par del ejercicio de esta libertad. Precisamente una sociedad informada puede ver de mejor forma sus derechos políticos. Por otro lado, la libertad de expresión es un derecho especial que tiene un valor instrumental en la medida que realmente es presupuesto básico para el ejercicio de otros derechos. El derecho de asociación, el de petición, el de libertad religiosa, el de la libertad de enseñanza. La doble dimensión de la libertad de expresión. Del clásico enfoque que señalaba de la libertad de expresión en que el titular era el individuo que participa activamente en la discusión de las ideas, pasa también a un derecho de la colectividad. La parte interamericana de derechos humanos ha señalado, cito, se trata de libertades que tienen una dimensión individual como tienen una dimensión social y exige no sólo que los individuos no vean impedida la posibilidad de manifestarse libremente, sino también que se respete su derecho como miembros de un colectivo a recibir información y a conocer la expresión de pensamiento ajeno. Es decir, la libertad de expresión no solamente es o que nos podamos expresarnos, sino nuestro derecho también a recibir de otros esa información. Los medios a través del cual se ejerce esta libertad de expresión, la Corte Interamericana ha subrayado que precisamente esta importancia de su difusión no se agota el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende la utilización de cualquier medio a través del cual se pueda ejercer estas tareas. Así tenemos que podemos hablar de la prensa, de la radio, de la televisión, del cine, de los libros. Hoy las redes sociales es un mecanismo por demás importante y que nos hace enfrentar diversos retos. Hoy en día nos encontramos en la sociedad de la información, precisamente a partir del desarrollo de herramientas como el Internet. Así tenemos Facebook, Twitter, Periscope, Blogs y YouTube. ¿Cuál es el contenido de la libertad de expresión? Lo tenemos en las noticias e información, en el discurso político, en el discurso religioso, en la expresión artística y cultural, una exposición es una forma de expresarse. Tenemos el cine, la expresión comercial también, y la libertad de cátedra, que es muy importante precisamente en nuestra universidad. La Suprema Corte de Justicia Americana afirma que la libertad de expresión tiene un firme compromiso con la libertad de cátedra, hablando de la esencia de la universidad, ya que esta no sólo protege a los docentes, sino que por igual protege a los alumnos. Su rango de protección conlleva una doble perspectiva. Por una parte, la libertad de las instituciones académicas a investigar y enseñar, por la otra, la libertad de los alumnos para abordar diversos temas con igual libertad. Aunque esta libertad de cátedra se reconoce en todos los niveles de enseñanza, tiene una mayor amplitud a medida que el nivel sea superior, alcanzando su máxima expresión en la enseñanza universitaria. Desde luego, estará condicionada por los planes de estudio. Esto es importante recalcarlo. La libertad de cátedra indica la libertad de quien ejerce la misma para utilizar las mejores herramientas, para difundir las diferentes teorías, los diversos pensamientos, las propias opiniones. Esto no quiere decir que la libertad de cátedra contenga la libertad de no cumplir con el plan de estudios. Es decir, dentro del cumplimiento del plan de estudios se armoniza precisamente la libertad para la enseñanza del catedrático. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre la libertad de expresión en el ámbito académico, indicando que tiene una especial protexitud de que las libertades de expresión y pensamiento constituyen la esencia de la actividad académica. Es decir, en las universidades, yo creo que es donde de mejor manera se da un ejercicio de la libertad de expresión. Es donde los universitarios podemos opinar, podemos tener una diversidad de pensamientos pero el principio que nos debe animar siempre es el de saber escuchar y el de la tolerancia. Discursos especialmente protegidos. Si bien en principio todas las expresiones están protegidas, no todas tienen el mismo nombre de protección, ya que éste varía dependiendo de su importancia crítica para el funcionamiento de la democracia o para el ejercicio de los demás derechos mentales. Existen casos en que la libertad de expresión debe ser protegida con énfasis y otros en los que a la luz de la diversidad política o jurídica las restricciones podrían imponer a los poderes legislativo o judicial que se fueran toleradas más fácilmente, pues no todo lo que se expresa merece el mismo grado de protección. Por ejemplo, entre las sesiones a las que suele darse mayor relevancia y por ello que gocen de mayor protección a través de requisitos más rigurosos que deben ser demostrados para justificar una posible restricción, se encuentra el discurso político. Es decir, en materia política debe haber una mayor apertura y una menor restricción a la libertad de expresión. Lo mismo en asuntos de interés público o también los que hacen referencia a funcionarios públicos o candidatos a ocupar cargos públicos. En estas materias debe de haber un margen muy amplio para la existencia de la libertad de expresión. Restricciones a la libertad de expresión. Al igual que los demás derechos fundamentales, no es un derecho absoluto, ningún derecho es absoluto. Todo derecho tiene algunas limitaciones. Por lo que pueden eventualmente estar sujetos a restricciones para preservar otros derechos, valores e intereses constitucionalmente protegidos. Nuestra Corte resolvió que en materia de hechos fundamentales el legislador está autorizado para desarrollar los límites constitucionales. Sin embargo, dicha actividad está condicionada por los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Es decir, que esa restricción tiene que tener precisamente una razón adecuada que posibilite, quizá en que se limite el núcleo central de la libertad. Y debe ser acorde, compatibilidad, ejercicio de la libertad, de que sea en la menor restricción posible. De esta manera, podemos decir que los criterios para reingir una libertad como de expresión está, uno, que se persiga una finalidad legítima. Es decir, que cuando se vaya a limitar un derecho en este caso, libertad de expresión, se persiga un fin legítimo. Por ejemplo, no se afecte el honor de una persona. Ser adecuada, idónea, apta, perceptible de alcanzar el fin perseguido a través de la limitación respectiva. Ser necesaria, esto es, debe ser inevitable y suficiente para lograr dicha finalidad, de manera tal que no implique una carga desmedida, excesiva o justificada. Es decir, aquí se actualiza el principio de proporcionalidad. Si hay necesidad de restringir una libertad, pues tiene que ser precisamente de tal manera que no deje basar el núcleo central de la libertad de expresión. Y debe ser razonable, de manera que cuanto más intenso sea el límite de la garantía individual, mayor debe ser el peso o guía de las razones constitucionales que justifiquen su restricción. Es decir, que ese objetivo legítimo tiene que tener un peso mayor para poder limitar la libertad de expresión. De ahí que observamos que el Corte busca reconocer, entreoptar entre valores respetables pero disyuntivos, otorgando protección a uno de ellos. Para lo cual se acude básicamente a dos métodos que consisten respectivamente en establecer una jerarquía entre los derechos fundamentales y en decidir en cada caso mediante un test de ponderación. Es decir, pretensión que puede generar dos derechos fundamentales, por ejemplo, el del honor y el de la libertad de son. No hay recetas comunes, cada caso se ventilará en razón del contexto. Y ahí el juzgador lo que tiene que hacer es una ponderación de derechos para ver cuál que debe prevalecer. En desarrollo del principio pro persona, las restricciones de derechos deben ser de interpretación y aplicación excepcionales. Es decir, las excepciones tienen que ser excepcionales, volviendo en todo tiempo la mayor protección de derechos. Tanto la Corte Interamericana como la Comisión de Derechos Humanos, Comisión Interamericana, han examinado si las limitaciones puntuales se insertan en el sentido de limitar o restringir indebidamente el ejercicio de este derecho, caso en el cual serán inadmisibles por carecer de dicho carácter excepcional. En varias convenciones y tratados, lo seguimos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19, párrafo 0, que las restricciones pueden ser necesarias para asegurar el objeto a los derechos o a la reputación de los demás, o igualmente para asegurar la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Por su parte, la Comisión Americana, en su artículo 13.2, nos señala que esas restricciones tienen que estar previstas en la ley, obviamente al acto que va a regular. Perseguir el logro de ciertas ciudades imperiosas, ser necesarias en una sociedad democrática para el logro de dichas finalidades, y no constituir censura en ninguna de sus formas. Es decir, aquí la Convención Americana ya nos introduce de que la restricción a una libertad nunca debe constituir una censura si no se apega a los principios que permiten limitarla. Estándares interamericanos en materia de libertad de expresión, y precisamente un estándar internacional. Hoy recogido de manera clara, o lo teníamos en nuestra Constitución, la prohibición de la censura. La prohibición de la censura previa es absoluta. Solamente hay una excepción. Y nos dice la Convención Americana, hoy nuestro artículo séptimo lo prevé, que está prohibida el que se nos limite expresar nuestro pensamiento. Y solamente se establece una limitación en donde sí podría aplicar la censura pública. Y es, lo dice la Convención Americana, tratándose de espectáculos públicos para proteger realmente los derechos de la infección y de la adolescencia. Fuera de estos casos, no está permitido restringir la libertad de expresión de manera previa. En todo caso, el exceso de la libertad de expresión, si alguien ocurre en un exceso de esa libertad porque lesiona derechos de terceros, lo que creen son, dice nuestra normatividad internacional y hoy nacional, proceden responsabilidades ulteriores. Es decir, una ejercida la libertad se está sujeto a que se puedan desencadenar recursos contra el emisor de esa libertad que se considera que se excedió para que, de ser el caso que se acredite, tenga las consecuencias correspondientes. El tema de la censura y las restricciones preventivas ha sido objeto de interpretación por la Comisión Interamericana en el informe número 1196, caso Martorell, y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva OC-5-85 sobre colegiación obligatoria de periodistas. También en el caso Olmedo Busto se dio contra Chile, también conocido como la última tentación de Cristo, cuando se prohibió la exhibición de la película. Es decir, aquí, precisamente, Chile prohibía la exhibición de esta película y lo que dijo la Corte Interamericana es que se estaba violentando la libertad de expresión. El caso Humberto Palmara Iribarne contra Chile, cuando se pretendió publicar el libro Ética y el Servicio de Inteligencia, en donde se secuestraron los ejemplares y la Corte Interamericana señaló que eso constituía censura previa. Pero se eliminó el texto de su computadora también y fue condenado por el delito de desacato. La Corte, o en este caso a Chile, que levantara esa sanción. Y también el otro caso es el de Quimel contra Rina, cuando se sancionó con cárcel al historiador, periodista, escritor e investigador que publicó el libro La Masaje de San Patricio, relacionado con los hechos ocurridos durante la cultura argentina. Es decir, la Corte Interamericana y nuestra Corte Nacional tienen precedentes muy claros de que está prohibida la censura previa. Otro estándar internacional es la prohibición de restricciones indirectas. Es decir, ahora hemos pasado de la censura previa a este tipo de prácticas indebidas de la utilización de mecanismos más sutiles con los que se busca inhibir la libertad de expresión. Se le conoce como mecanismos indirectos. Y estos mecanismos indirectos, déjenme comentar, son diversas formas de buscar inhibir la libertad de expresión. Incluso estos medios indirectos en algunas ocasiones pueden ser medios legales. Y voy a dar un ejemplo de lo que sucedió aquí en un caso cuando yo era hablar del programa de atención agrave a periodistas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace varios años, en donde un gobernador que se sintió ofendido por una crítica de un periódico local, en donde decía que los retros destinados para la contención de los desastres de un huracán se habían desviado, esa era la crítica que hacían, se sintió ofendido y en ese momento existía la figura todavía de difamación en el Código Penal de ese Estado. Entonces, ejerció su derecho. Por eso digo que a veces son medios indirectos utilizar la propia estructura normativa. Pero ¿qué sucedió? También puso su denuncia penal en la Procuraduría, que dependía de él. El caso lo turnaron al área de asuntos especiales. Es decir, era de tal relevancia, pero la relevancia no estaba en el hecho, sino en el funcionario. Segundo, se giró un orden de búsqueda y localización del director del periódico. Pareciera que el domicilio no se encontró de dónde estaba el periódico. Él localizó, se le presenta el Ministerio Público. La persona, el directivo, se reservó su declaración, previsto en el artículo 20 constitucional, de reservarse su declaración. Sin embargo, como la intención era generarle molestia, desde las 2 de la tarde hasta las 3 de la mañana, le generaron un sinfín de preguntas. Y a cada persona, a pesar de que desde el principio dijo que se reservaba, él decía, oye, ya dije, me reservo, de hecho. Entonces, usted, desde la Comisión Nacional, ¿qué hicimos? Le pedimos a la Procuraduría de Justicia de ese Estado, nos dijera cuántas denuncias de difamación tenía y cuál era el estatus de investigación que habían llevado. Y curiosamente, todas estaban, menos la última, pues ese es un medio indirecto de afectar la libertad de expresión. Entonces, metil, utilizando el derecho, y claro, nos pronunciamos que esto se corrieran. Entonces, esto está previsto en la Convención Americana, de que están prohibidos los individuos indirectos de afectar la libertad de expresión. Hoy, esto ya forma parte también en nuestra Constitución, pero aunque no se hubiera legislado en el artículo séptimo estas responsabilidades ulteriores y la prohibición de medios indirectos, por virtud del artículo primero constitucional al que hacía yo referencia, el bloque de constitucionalidad se aplicaría hoy en día esta disposición. Precisamente, la Reforma 7 de junio del 2013 reformuló los límites de la libertad de expresión contenidos en el artículo séptimo y estableció en el artículo séptimo la prohibición de restringir este derecho por vías o medios indirectos. Y dice, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de información y comunicación. Esto es lo que está en la Convención Americana, lo trajimos hoy para que quede de manera explícita en la Constitución, pero lo mismo ya nos obligaba. Un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Ipcher-Bronstein contra Perú. El peticionario del caso era ciudadano naturalizado del Perú y accionista mayoritario de una empresa que operaba el Canal 2. Esta empresa, este Canal 2, era crítico de las autoridades peruanas. Entonces, ¿qué se hizo con un directo de aceptar la libertad de expresión? Se reformuló la ley para quitarle la naturalización y entonces ya no podía ser titular del diario y le retiraron la concesión. Entonces, nuevamente, ¿cómo se busca desencadenar los aparatos, las acturas de poder? En este caso, de incentivo a legislativo, modificó la norma, no podía ser titular de la concesión y, claro, dejó de haber la crítica. La Corte Interamericana se pronunció precisamente diciendo que estos son los medios indirectos de afectar la libertad de expresión. Otro ejemplo de afectar libertades de expresión es la criminalización que luego se hace de quien ejerce la libertad de expresión. El someterlos constantemente a denuncias penales implica también que puedan precisamente buscar inhibir que el periodista ejerza esta libertad. Ya hablé de las responsabilidades y sanciones ulteriores y aquí es importante, dentro de las sanciones ulteriores, comentar con ustedes lo siguiente. Nadie está señalando que quien se exceda en la libertad de expresión no pague las consecuencias de ese exceso. Dijimos que todo derecho tiene límites. Si en el ejercicio de la libertad de expresión se incurre algún exceso, no hay que venir consecuencias por ese exceso. No se busca, no se busca precisamente que haya privilegios. Por ejemplo, en el caso de quien ejerce este derecho como ejercicio profesional son los periodistas. Desde luego que hay que buscar proteger a los periodistas para que ejerzan su libertad de expresión. Contra ellos es que se han dado todos los casos de afectaciones a través de medidas indirectas. Pero cuando ha exceso de su libertad de expresión, por eso la Convención Americana y hoy precisamente nuestra normalidad constitucional establecen que debe haber sanciones anteriores. Ojo, no puede ser cualquier tipo de sanción. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que las sanciones de corte penal deben ser la esceptiva. Porque si no, a través de la espada de Damocles del derecho penal, se puede inhibir la libertad de expresión. De ahí que, por ejemplo, desde la Comisión Nacional, desde hace muchos años y hoy continuamos, impulsamos que se abrogan los delitos de idiomas y de calumnias, sobre todo tienen que ver con asuntos de interés público, con temas donde se trata de actores públicos, precisamente, y todavía hay algunos estados que no han abrogado esto. Esto, por fortuna, en el ámbito federal y en muchas entidades federativas ya se logró. Pero es importante que quien ejerce la libertad de expresión no tenga el temor de verse ametrentado por el ejercicio de acciones penales y aunque al final pudieran no configurarse, pues mientras el estarlo citando a juicios puede inhibir su libertad de expresión. De ahí que, si bien la Corte Interamericana no se ha pronunciado de manera total o absoluta por erradicar las consecuencias penales, sí dice que deben ser como última excepción. Las acciones de tipo civil hay que tener cuidado también. Es decir, lo ideal es que las sanciones ulteriores, cuando hay excesos en la libertad de expresión, sean las acciones de tipo civil, pero no cualquier sanción civil. Es decir, no las indemnizaciones enormes que pueden dejar, digamos, sin patrimonio a los propios periodistas. La ley que regula aquí la imagen, el honor de las personas en el Distrito Federal, me parece una ley muy adecuada, porque privilegia qué? Que la sanción primordial sea la reivindicación del derecho afectado, es decir, el honor. Cuando hubo un exceso en la libertad de expresión y se configura, y se acredita que hubo ese exceso, lo que se configura es que se vea a conocer, que se vea a conocer. Que se vea a conocer precisamente la sentencia que reivindica el derecho que afectó a ese tercero. Y establece un tope en cuanto a la situación pecuniaria, es decir, que no pase de determinados salarios mínimos. Es decir, en lugar de que el demandante señale cantidades estratosféricas o millones de pesos indemnizatorios, lo que la ley veja es que la reivindicación se dé con la publicidad de la sentencia que precisamente confirma que hubo un exceso en la libertad de expresión y que se lesionó el honor o el derecho de terceros. Por ejemplo, los presidentes a nivel internacional de casos que ha conocido la Corte Interamericana, señalando que hubo excesos de parte de los estados al establecer sanciones ulteriores de carácter penal, es el caso Herrera Ulloa, Costa Rica, en donde la condena penal por difamación periodista que reportó actos de corrupción por parte de un funcionario público. O sea, aquí señaló la Corte Interamericana que la consecuencia era excesiva al establecer una sanción penal. La Corte consideró que la condena era desproporcionada y violada por la libertad de expresión de no anular los procedimientos. El caso Ricardo Canese contra Paraguay se inició el proceso penal por injurias contra un candidato presidencial, por señalar que el otro candidato tuvo nexos con un exdictador. O sea, el condenado por este tipo de expresiones y habían desencadenado todo el procedimiento penal y la Corte Interamericana señaló esto. Ahora, yo aquí haría una acotación. Lo que debemos pugnar, y en ese sentido va el trabajo de la Comisión Nacional, es que estos casos se resuelvan con la oportunidad divida y no esperen el transcurso de los años y que lleguen a los organismos internacionales. El caso Jimmel contra Argentina condena por calumnias contra un historiador por señalar que un juez no investigó adecuadamente una masacre durante la dictadura militar. Es decir, aquí la persona criticó que un juzgador no había estudiado suficientemente un caso. Y repito, más allá de las consideraciones, lo que está señalando la Corte es que fue excesivo y no fue proporcional y no tenía un fin legítimo la sanción de carácter penal impuesta. Tristán Donoso contra Panamá condena por difamación e injurias en contra de un abogado por haber declarado que un funcionario público grabó y publicó sus conversaciones telefónicas. La Corte encontró que la condena fue innecesaria en una sociedad democrática. ¿Por qué en una sociedad democrática? Porque en el tema político, acabamos de señalar, precisamente, o en los casos de interés público, y los casos de interés público es donde los funcionarios públicos en edición de nuestras funciones estamos más expuestos al escrutinio social. La Corte dijo que esta crítica no se inscribía en una sociedad democrática. Caso Uson Ramírez contra Venezuela condena por injurias contra la Fuerza Armada Nacional contra un exgeneral por expresar opiniones sobre la respuesta de la institución al caso de unos soldados heridos mientras estaban recluidos. La Corte encontró que la condena fue desproporcionada en esa área y declaró que la norma penal aplicada era violatoria de la libertad de expresión. Es decir, lo que la Corte nos está diciendo es que la aplicación en algunos casos del derecho penal es excesiva. En todo caso, repito, si hay excesos en la libertad de expresión, debe ser otro tipo de respuestas. Por ejemplo, déjenme comentar con ustedes, hoy la Convención Americana, en su artículo 14, prevé el derecho de réplica, es decir, el derecho que se tiene para refutar alguna información que sea exacta. Este derecho que está en la Convención no lo habíamos podido ejercer los mexicanos y mexicanas, porque a pesar de que está en nuestra Constitución desde el 2006, 2007, hasta el año pasado, se pudo regular. Es decir, se paró el reloj parlamentario casi ocho años para poder sacar esta ley. Hoy se puede hacer, aunque debo señalar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso una acción de inconstitucional por considerar que algunos preceptos no se ajustan a la Constitución o a la convencionalidad. Entonces, de acuerdo a la Declaración Conjunta del 2000 de los Relatores Especiales por la Libertad de Expresión de la ONU, la OEA y la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, las sanciones civiles dicen no deben ser de tales proporciones que susciten un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión y deben ser diseñadas de modo tal que su fin sea restablecer la reputación dañada y no denunciar al demandante o castigar al demandado. Esto que nos dicen los organismos internacionales es lo que ya, por ejemplo, en el Instituto Opera, privilegiar precisamente el restablecer la reputación dañada y no la cuantificación de una indemnización. La ley en el Distrito Federal se denomina la responsabilidad civil para la protección de la vida privada, el honor y la propia imagen. Al respecto, se debe reconocer ese importante desarrollo interpretativo que es el ordenamiento de la Corte de Justicia de la Nación. Casos de sanciones civiles que violentaron la libertad de expresión según la Corte Interamericana, el caso Tristán Donoso contra Panamá. Refiere que, comillas, el tener una sanción civil puede ser igual o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, debido a la posibilidad de comprometer la vida personal y familiar y de generar autocensura. Es decir, en algunos casos, si la sanción de carácter civil es de tal cuantía, se equipara al efecto que tendría una sanción de tipo PP. Es decir, los criterios que nos está diciendo la Corte Interamericana es que las responsabilidades anteriores tienen que ser proporcionales, tienen que buscar y corregir eso, pero no virtuar la esencia de la propia libertad de expresión que se vuelva inhibitoria. Si los comunicadores estuvieran puestos a demandas civiles de enormes cantidades, pues pensarían para informar ante el temor de verse sometidos a procesos civiles inclusive. De ahí que se busque que esas restricciones, como se decía, uno, tengan un fin legítimo, es decir, sean objetivas. se requiera de una necesidad en una sociedad democrática, sean razonables y sean proporcionales. Otro caso es el de Fonte Vecchia y de Amico contra Argentina. Fue una condena sin cuesta a los señores Fonte Vecchia y Héctor de Amico, director y editor de la revista Noticias, por la responsabilidad por la publicación de notículos sobre la existencia de un hijo no reconocido del señor Carlos Saúl Menem entonces presidente de la nación con una diputada. La Corte Interamericana entendió que la información popular era de interés público y estaba en el dominio de la sociedad, es decir, era un actor público, pero no solamente por ser actor público, porque el que estemos en la pública no quiere que no tengamos vida personal, pero esa información ya estaba en la sociedad y lo que hizo esta revista fue precisamente publicar lo que ya se conocía. socialmente. La Corte Interamericana entendió que la inversión publicada era de interés público y estaba en el dominio de la ciudad, que no hubo injerencia arbitraria en el derecho a la vida privada del señor Menem, es decir, si él, esa circunstancia, no hubiese aflorado a la luz pública, pues desde luego que tiene derecho como dos a que nadie se enverta en su intimidad. Señaló la Corte que la medida de responsabilidad ulterior impuesta no cumplió con el requisito de ser necesaria en una sociedad democrática y constituyó una violación al artículo 13 constitucional. Es decir, nuevamente, esta necesidad en una sociedad democrática y en una sociedad democrática es que los asuntos de ese público puedan ventilarse y los medios de comunicación son el vehículo de generación de opinión pública que, claro, tiene que generar esa opinión con responsabilidad, con ética. Un tema de medios de afectar a la libertad de expresión es lo que estamos padeciendo en México en algunas regiones del país, la violencia contra los comunicadores. ¿Qué sucede con los ataques físicos, las llamadas telefónicas a sus casas, los daños en sus vehículos, la sustracción, el allanamiento de sus casas o de sus oficinas, la sustracción de sus discos duros, que son casos sensibles, pero graves también el hecho, por ejemplo, de que desaparegan o pierdan la vida. Esto, lo que busca, desde luego, es amedrentar y afectar a quien resiste esa violación, pero también tiene un efecto extensivo, busca mandar un mensaje iniquilio a los demás para censurar la libertad de expresión. Recordamos, cuando se afecta a un comunicador, se está afectando a la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque precisamente se inhibe al comunicador cuando se le priva de la vida o se desaparece y la sociedad se ve impedida de conocer informaciones que tienen que ver con las críticas de los callos que tocaba ese comunicador. hoy en día en algunas regiones del país, lo vemos en Veracruz, hay problemas con el ejercicio periodístico y de ahí que la violencia contra los comunicadores sea una de las formas más terribles de atar la libertad de expresión. Déjenme decirles que en las agresiones de periodistas ya ahora normalmente es que la agresión venga de servidores públicos, ahora factores reales de poder se ven son actores de las agresiones a periodistas y tenemos ahí el crimen organizado que se ha vuelto realmente un riesgo para la labor periodística. Yo concluiría diciendo que si bien existen avances en la protección al ejercicio de la libertad de expresión tanto nacional como internacionales y es innegable que mativamente tenemos avances en múltiples amenazas e intentos por acortar su ejercicio. Si bien en la actualidad existe mayor libertad para poderse expresar también es cierto que existen dificultades crecientes y se ha ubicado al periodismo en una condición de alto riesgo que en algunos casos ha adquirido carácter de enencia al poner en grave riesgo la propia vida de los comunadores. A favor del cumplimiento del derecho humano a la libertad de expresión y el periodismo queda mucho por hacer. Termino citando Rick Sart Kapuscinski en su libro comillas los cínicos no sirven para este oficio comillas en torno al periodismo y la cita es la siguiente en general se trata de una profesión que requiere una lucha y un estado de alerta constante hasta ahí la cita y añade otra cita la conquista de cada pedacito de nuestra independencia exige una raya hasta ahí la cita de Kapuscinski yo agregaría que esa batalla es por el respeto a los derechos humanos muchas gracias Aplausos 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 sus límites. Gracias. de muchos aspectos de la libertad de esperanza. Sus límites, las consecuencias jurídicas a que puede dar lugar o a que legítimamente debe dar lugar sus excesos o el abuso en su ejercicio, los límites a estas consecuencias jurídicas ha sido una conferencia sumamente sumamente clara como decía al presentar al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no podía haber arrancado mejor este ciclo de conferencias y ha sido tal el interés que ha perdido la exposición que hay un buen número de preguntas dirigidas al Ombudsman Nacional como yo sé que es un hombre muy ocupado que tiene funciones muy delicadas y que la sede de la Comisión Nacional está bastante lejana de este lugar le voy a pasar las preguntas para que él responda las que considero oportuno responder. quizás si las respondiera a todas podría estarse aquí varias horas respondiendo. Me dejó una tarea muy complicada el titular del programa y gustaría poder responder a todas yo lo que les propongo para hacerlo más democrático es que aleatoriamente saque cuatro preguntas que las elija el titular aleatoriamente si no me van a acusar de censura la primera dice ¿cómo incide la senedaya que los jueces sean sujetos de derecho penal y no sólo administrativo? ¿hasta cuándo van a seguir impunes los delitos cometidos por las fuerzas transferencias que no son autoridad civil? La pregunta la formula Arturo Castaño déjenme comentarles en el ámbito de los poderes judiciales porque distingamos los poderes federales y los poderes estatales judiciales uno ustedes deben de saber que se instituyeron los consejos de la judicatura y precisamente los consejos de la judicatura tienen razón con la cuestión de responsabilidades administrativas de los jueces en el ámbito penal nadie nadie ningún ciudadano ninguna persona está exenta de que si se incurre en una conducta que pueda ser constitutiva de delito y hay presunta responsabilidad esta pueda ser denunciada ante que corresponda en el ámbito federal será la PGR y en el ámbito estatal será en cada entidad federativa de ahí que bueno los canales y los recursos están abiertos respecto de las fuerzas castrenses déjenme decirles que México viene dando avances y es importante señalarlo la reforma del 2011 y el caso radilla y en una sentencia de la corte de la corte de justicia precisamente la 293 de aún al 2011 se establece precisamente criterios en donde a partir de lo mismo se hicieron las modiciones correspondientes para que lo que preceptúa el artículo 13 constitucional en cuanto al fuero así llamado militar se aplique de la siguiente manera cuando el asunto donde intervenga algún militar vinculado cualquier civil la justicia se tendrá que buscar en los tribunales ordinarios es decir en los tribunales del fuero ordinario y no en los tribunales militares es algo que ya se está dando y ahora los militares que se ven en violación a derechos humanos están y deben ser juzgados en el ámbito ordinario y de ahí que como toda persona se les deba de aplicar si se comprueba la responsabilidad se les aplica el rigor de la ley hasta dónde llega la libertad de expresión la libertad de dogmas derivadas de la religión ejemplo la película Pink donde unas personas de la religión cristiana a través de actos de homovía y discriminación se manifestaron en su contra de la adopción homoparental a través de la película déjenme comentarles primero varias cosas uno el México está reconocido el derecho de persona a su preferencia sexual esto está en la constitución en el artículo primario nacional dos la suprema corte de justicia ha señalado esto de manera clara y enfática y la comisión nacional de los humanos también emitió una reclamación la recomendación 22 si no mal recuerdo precisamente respecto al matrimonio igualitario de la libertad de personas segundo como yo lo dije la libertad de expresión para limitar la libertad de expresión se tiene que hacer un test para que pueda en todo caso restringirse el ejercicio de esta libertad y como dije la libertad de expresión se ejerce por diversos medios uno de estos son precisamente el cine y aquí el ejercicio de la libertad de expresión se ejerció segundo en caso de que hubiese algún exceso en la libertad de expresión esto procedería en términos de un ejercicio ulterior y nunca en una censura previa la libertad de dogmas y la libertad de expresión por ejemplo tienen que minicularse y por ejemplo cursos del odio generados a partir de lo que Luis por ejemplo enunciaba al principio de este discurso a veces en cuestiones religiosas pues es incompatible precisamente en una sociedad que busca sin el serio de libertad pero que no se puede tolerar un discurso del odio y debe estar sujeto a responsabilidades ulteriores incluso la propia convención americana y nuestra legislación establecen que está precisamente dentro de los límites a la libertad de expresión está un discurso odio entonces en ese sentido dice sobre la película donde unas personas de la religión cristiana a través de actos de homofobia y discriminación se manifestaron en contra en contra de la película bueno déjenme decirles sobre esto que comentan uno es ya un derecho de las personas yo decía a la preferencia sexual y segundo la propia suprema corte de justicia estableció y compartimos ese punto de vista en términos de que tienen derecho a la adopción esto ya es una sentencia emitida por la suprema corte de justicia de la nación Carlos Parra donde pongo una denuncia contra quienes están tratando de bloquear mi libertad de expresión en un corredor del arte y yo no estoy afectando a terceras personas bueno pues depende el ámbito geográfico si es en el distrito federal puede acudir a la comisión de derechos humanos del federal si quien está inhibiendo ese ejercicio es una autoridad o la entidad de que se trate por ser un asunto de esa entidad en los periódicos amarillistas que en primer plano publican fotografías de cuerpos mutilados atropellados y que las familias se sienten ofendidas por eso es un tema déjenme decirles en donde pues tenemos mucho que discutir en donde pues por un lado el derecho a informar y el derecho a ver contenidos de la información es un debate que se tiene que dar muy serio para efectivamente precisamente no incurrir por un lado en apologías de conductas pero por otro también como establecer el equilibrio entre el derecho a la información y esta restricción no incitar la repetición de estas preguntas creo que es un debate que se tiene que dar no solamente en esto sino también por ejemplo en el contenido de algunas canciones pero repito creo que no debemos de llegar a afectar el núcleo central que es la libertad de expresión nuevamente Luis Raúl mil gracias por estar aquí sabiendo de ocupaciones de tus responsabilidades de tus tareas ha sido un gran privilegio muchísimas gracias al contrario los minutos no le mal gracias 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 una dos tres probando audio uno dos tres cuatro probando audio uno dos tres cuatro Gracias. Uno, dos, tres. Gracias. 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 Para continuar con estas jornadas, tenemos la presencia de la doctora María López Intero, que es investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, una de las investigadoras más destacadas, más brillantes en materia penal y de política criminológica. Ella ha seguido las líneas del funcionalismo en la doctrina penal, ha trabajado muy sólidamente sobre temas de delincuencia organizada, tiene libros de una gran importancia, participa en economismos internacionales para combatir en los hechos la corrupción en diferentes países y muy recientemente publicó un libro que aborda de una manera muy lúcida, muy brillante, muy aguda, muy penetrante, el tema de su plática de hoy, que es sistema de derechos humanos y sistema penal, enfocándose sobre todo en los aspectos de víctima, reparación del daño y trata transnacional. Es un gran privilegio para el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM contar esta mañana con la presencia de la doctora María Luisa Quintero. Por favor. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un gusto participar ya de las cuartas jornadas del programa Los Derechos Humanos Hoy. Se lo agradezco personalmente al doctor Luis Derreda por sus generosas palabras. Y trataré de conversar, como él anticipó, sobre el vínculo del sistema de derechos humanos y el sistema penal. La tesis de la cual parto es que en realidad, si vamos a hablar de derechos humanos, hoy por hoy, en lugar de comparar y relacionar el derecho penal con los derechos humanos, tenemos que hacer un paso para atrás, mirar desde otra óptica, un poco más panorámica y hablar cómo un sistema, el sistema de los derechos humanos, interactúa y se comunica con el otro sistema. No los derechos, que son partes de un sistema, sino el sistema por sí. Para eso me permito, digamos, explayarme sobre qué concepto de sistema utilizo. Como bien lo decía el doctor Luis, mi formación es funcionalista. Yo trabajé, estudié con Jacobs, tuve el gusto de estudiar con Jacobs. Y Jacobs se basa, al momento de explicar la sociedad, en la teoría de Luhmann. No la toma de manera gramatical, sino que hace adecuaciones, pero sí la sociedad como sistema y la teoría de sistemas como tal. Y entonces, este concepto de sistema es el que quiero traer aquí a esta plática. Es decir, cuando uno habla de sistema, tiene que hablar mínimamente de algo que está compuesto por tres elementos. Es decir, un algo que tiene elementos propios, que tiene reglas propias y que tiene, a su vez, lo que él denomina la autopoiesis. Me paso a explicar. Fíjense que nosotros hablamos de sistema acusatorio, no de modelo acusatorio. Sistema de derechos humanos. Y también hablamos de sistema respiratorio. Esto no es casual. La teoría de los sistemas explicaría, por ejemplo, el sistema respiratorio de la siguiente forma. Y esto es una adecuación mía, no lo dice Luhmann, ¿no? Pero si hablamos de sistema respiratorio, es porque este, como sistema orgánico, tiene elementos que le son propios. Fosas nasales, tráqueas, pulmones. Tiene reglas que le son propias. El aire entra y sale. Y uno inspira con un fin y expira con otra finalidad. Y no solamente el sistema respiratorio se llama así por tener elementos y por tener reglas propias, sino porque también tiene lo que la teoría sistémica denomina autopoiesis. Piensen ustedes. Si una regla del sistema respiratorio no se cumple, habíamos dicho que el aire entra y debe salir. Si la regla no se cumple y en lugar de inspirar aire, inspiramos también saliva o agua, la regla no se cumple. Y el propio organismo tiene su forma de responder, su mecanismo de autorregulación, de autocontrol para hacer cumplir la regla. Y ustedes dirán, cuando uno inspira saliva o agua, enseguida viene la tos. La tos es la autopoiesis del sistema respiratorio. Entonces, fíjense que un sistema funciona como tal cuando tiene elementos propios, reglas que le son propias y ese mecanismo de autocontrol y autogeneración, que en este caso, en el ejemplo, era la tos. Y eso hace que uno trabaje como un sistema, porque esos mecanismos ayudan y permiten que las reglas del biosistema se puedan cumplir y se puedan respetar. Con este concepto de sistema, digamos, me permito empezar esta plática. Que también el sistema de derechos humanos y el sistema penal hay que concebirlos como tales. Por eso les decía, mi tesis parte no de relacionar el derecho humano contra el derecho penal, sino el sistema de derechos humanos, como el conjunto de reglas, elementos y autopoiesis que le son propios contra el sistema, el del derecho humano contra el del sistema penal. Entonces, por sistema penal entendemos este conjunto de agencias que operan la criminalización primaria y secundaria, como dice Zaffaroni, a que convergen en la producción de esta. En este entendimiento cabe hablar entonces de sistema en elemental sentido, de conjunto de entes y de sus relaciones recíprocas, y sus relaciones también con el exterior, ese exterior que en la teoría sistémica denomina ambiente. Utilizamos la palabra sistema penal como un concepto madre, entendiendo que en este coexisten a su vez diversos subsistemas. Un subsistema puede ser el derecho procesal, un subsistema puede ser el derecho penitenciario, el derecho penal. Por eso la relación la vamos a establecer desde el sistema como madre y no de un subsistema que sería el derecho penal. Y a su vez, cuando hablamos del sistema de derechos humanos, nos referimos al concepto que abarca ese conjunto de elementos, normas y autopoiesis que componen el ámbito de los derechos humanos. El concepto entonces abarca todo el sistema universal e interamericano de derechos humanos con sus consecuentes reglas, normas, instrumentos, cortes, comisiones y otros también instituciones del ámbito local. Ahora sí tenemos un panorama, me parece, para poder conversar. Como un sistema, el sistema penal, converge e interactúa con el sistema de los derechos humanos. Pero antes de seguir, tenemos que hacer, me parece a mí, un segundo paréntesis. Y es hablar específicamente sobre el concepto y las concepciones. Todos estamos, William Galley dice, como filósofo decía, hay que distinguir entre lo que es el concepto y lo que son las concepciones. Cuando uno habla de concepto, habla de esa definición genérica que normalmente todos consensuamos. Sabemos cuál es el concepto de justicia, de moral, de derechos humanos, de reparación del daño, de víctima. Pero las distintas concepciones son las que a nosotros nos alejan. Es decir, el contenido concreto desde una perspectiva puntual que generalmente obedece a una formación política, cultural determinada, hace que el concepto al cual nos referimos tenga por sí diversas concepciones. Y este es el segundo paréntesis que tenemos que hacer porque seguramente si no, este diálogo no sería tal, sino que tal vez podría generar muchos inconvenientes o muchas malas interpretaciones entre ustedes y cada uno de ustedes y con quien hoy habla. Entonces, al hablar también de derechos humanos, aparentemente todos convergemos en el concepto, pero no necesariamente en las concepciones. Y ese es un debate que daría también para otra conferencia, no es el momento aquí. Vamos a partir de una concepción genérica que decimos por derechos humanos aquellos que todos tenemos por el solo hecho de ser tales, personas en derecho, y a partir del cual el Estado y los estados y el derecho internacional nos lo deben conocer por ser tales, personas. Ahora bien, las concepciones que se bajan de este concepto, como les decía, van a obedecer de las distintas apreciaciones que uno tenga sobre el derecho humano o los derechos humanos. Y lo único que quiero dejar en el tintero, en este segundo paréntesis, es que desde mi perspectiva hay que estar atentos con no mezclar las nociones originarias de derechos humanos con las nociones actuales de los derechos humanos. A ver, el derecho humano nace originariamente como un freno hacia el Estado, hacia el opresor, como algo que yo pueda antemponer al otro porque ese otro actúa con arbitrariedad, actúa sin principio de legalidad y demás. Esa es la concepción originaria de derechos humanos que continúa vigente, pero no lo define en su totalidad. Yo creo que si hacemos una historia y un repaso de los derechos humanos, podemos subrayar esta tesis que los derechos humanos nacen como un límite para el opresor, pero también en muchas oportunidades los derechos humanos también han sido fundamento y legitimadores de las instituciones que han ido naciendo. Entonces los derechos humanos no son meramente un límite unilateral desde las personas hacia el Estado, desde las personas hacia estas agencias de criminalización, sino que también son fundamento y legitimador de las instituciones que vamos creciendo o que vamos incorporando de un sistema a otro. Dicho esto, creo que tenemos las dos bases mínimas como para poder conversar. De este concepto de derechos humanos voy a partir para ahora sí, digamos, llegando a una conclusión, poder decir que nosotros sostenemos, o sea, en lo personal sostengo, que los derechos humanos no surgen simplemente como un límite a la opresión y al autoritarismo, sino también como fundamento y legitimación de muchas instituciones vigentes. Cuando no, como un criterio de orientación y de medición de cada una de las políticas y decisiones estatales en los diversos momentos. Y creo que este aspecto de los derechos humanos es el que hoy necesitamos subrayar para entender el concepto moderno y a la herramienta utilizarla como se la debe utilizar. Con esto paso a lo que quería conversar, que es la relación entre los sistemas. Y en esa relación, me parece, digamos, como lo trabajé en el libro que tiene este nombre, Sistema de Derechos Humanos y Sistema Penal, que es un libro que sale en el Inasipe, que está en la página web y se puede bajar gratis, así que si alguien quiere algún datito, por ahí hay análisis. Yo traté de separar lo que son convergencias y divergencias. En qué punto convergimos y está muy bien, no sé si está bien dicho, bueno, convergemos, se dice así. Y en qué punto hay disidencias, y hay que señalar las disidencias. ¿Por qué? Porque son dos sistemas distintos. El sistema respiratorio tiene su nombre con elementos, reglas y autopoiesis propios. Y el sistema circulatorio también. No por eso convergen, incluso comparten elementos. Fíjense que uno y otro circula por el mismo canal, que son las venas y las arterias, circulatorio e inmunológico, por ejemplo. Pero no por eso cada uno pierde su función y deja olvidado cuál es su fin. Entonces, me parece muy útil en este momento de convergencias y diencias, remarcar cada una de ellas para ser conscientes de que cada uno no pierda su fin y su función. Entonces, empecemos por las convergencias. Ustedes conocen muy bien a esta altura todo lo que se legisló desde el año 2011 sobre la reforma de los derechos humanos. Creo que seis años después, digamos, no necesito detenerme en esto. Pero sí, remar, algunos de esos nuevos elementos, nuevos entre paréntesis, porque nuevos para la Constitución, pero no quiere decir que no es el ordenamiento, los elementos que fueron incorporados al sistema constitucional y que repercuten en el sistema penal. Uno de ellos es el pro-homine. Fíjense que el pro-homine, digamos, lo mejor para el hombre, tratar de elegir lo mejor para el hombre, es un principio de interpretación favorable, como se lo conoce. Es decir, en caso de duda, tenemos que ver cuál es la mejor decisión que respeta más y que le da mayores garantías a ese derecho humano que está en tela de juicio para el hombre en cuestión. Ese es el derecho al pro-homine, el principio de pro-homine, perdón. Pero al incorporar un nuevo sistema, perdón, un nuevo elemento al sistema, tenemos que ser conscientes de cómo va a repercutir este con lo que ya tenemos. Y entonces, paralelamente, incluso algunos pequeños años antes, habíamos incorporado el sistema acusatorio. ¿Recuerdan ustedes? Y teníamos ya el sistema penal con sus propios principios. Y entonces, ahí se da un ejemplo clarito de cómo la convergencia y el trasplante de un elemento puede generar repercusión que no es maliciosa, pero que sí tenemos que solucionar. Y el ejemplo es el siguiente. Nosotros incorporamos el pro-homine, toda persona tiene derecho al pro-homine, el principio lo protege, pero también teníamos otro principio de interpretación favorable que se llama prorreo, es decir, en pos del inculpado. Y no solamente teníamos prorreo, sino tenemos muchos otros principios de interpretación preferente, que son el pro-víctima, el pro-laboralis, es decir, lo mejor para el trabajador, el pro-rey, lo que sea más beneficioso para la cosa. Nuestro derecho contiene muchísimos principios de interpretación preferente. Pero ahora incorporamos un principio que es la madre de todos estos, que es el pro-homine. Y eso tendría que hacernos reflexionar para poder decidir cómo hacemos hoy en el derecho penal. Fíjense que si nosotros tomamos el Código Nacional de Procedimientos Penales, esta reflexión no se realizó o por lo pronto no con la profundidad que hubiera merecido. Les pongo un ejemplo. Si alguien llega a una audiencia y ve que en esa audiencia se demora la víctima y su representante legal, el legislador ha decidido que si en una audiencia no se apersona la víctima con su representante legal, la audiencia puede seguir sin esta. Incluso en alguna parte del Código dice que se puede tener por desistida su interés, su pretensión. Ahí tomó una decisión y uno dice, ¿y la víctima no es pro-homine? ¿No protege también a la víctima? ¿Y por qué tomamos este tipo de decisiones? Vemos el segundo caso, la misma audiencia, no comparece el Ministerio Público y esto se soluciona de otra forma. O también en otra de las audiencias, que es la audiencia inicial, el legislador tomó esta decisión y dice, si es la audiencia inicial, esa audiencia en la cual por primera vez el sujeto que es detenido, presunto responsable porque todavía no se sabe nada, es detenido y se pone a favor, adelante de la autoridad, para que la autoridad, por eso es la primera audiencia, para que la autoridad valore si ese detenido, en primer lugar, fue detenido en respeto a sus derechos humanos, es decir, lo que se llama el control de la detención, y luego ver por qué razón fue detenido y se le hace una imputación. Esa es la primera audiencia procesal. Puede ser legislador en esa primera audiencia procesal, teniendo a un sujeto detenido, decidió que si no viene el Ministerio Público, el sujeto detenido tiene que ser puesto en libertad. Uno escucha esta decisión y dice, tiene razón el legislador. ¿Por qué? Porque hay un bien, hay un derecho, que es el derecho a la libertad, que está ahí y que tiene que primar, decimos nosotros. Bueno, permítanme que lo pongamos en tela de juicio, porque esa decisión parte del principio pro reo, en caso de duda, lo que beneficie al detenido. Pero no nos acordamos que está el pro-homine, y ese pro-homine te está protegiendo al detenido, pero también a la víctima, pero también a todos en la sociedad. Y nosotros sabemos lo que puede pasar cuando un sujeto detenido es puesto inmediatamente en libertad, con las condiciones sociales, políticas, que tenemos en México DF, no sé si lo volvemos a encontrar. ¿Y dónde va a quedar? ¿Dónde va a quedar el derecho a la justicia, a la verdad, a la reparación de una víctima en particular, o de la sociedad, si se toma esa decisión que está puesta ya en el Código Penal y no permite la valoración del juez? Con este caso y los tres ejemplos que di, creo que se pone muy en claro cómo, a veces, con la incorporación de un nuevo principio, un nuevo elemento, que es este principio pro-homine, no hemos hecho la verdadera convergencia con los que ya existían en el ámbito del derecho penal. Porque teníamos el pro-homine, perdón, el pro-horeo, pero también el pro-víctima, y hay que solucionar en cada caso en particular, cuál de los dos principios rectores es el que debe primar. Para eso, el sistema de derechos humanos tiene sus reglas. Para eso, existe una deliberación deliberación y un juicio de ponderación, que se llama. ¿Cómo pondero, en este caso, es necesario dar la libertad o esperamos 10 minutos más a que llegue el Ministerio Público? Estamos en México DF, puede ser que haya tenido algún problemita de tránsito, ¿no? Tenemos un tránsito hermoso. Entonces, hay cosas que el legislador decidió y que tal vez podríamos haberle dicho, digamos, tenemos que hacer una reflexión más profunda, porque hay un sistema, un elemento que se incorpora al sistema y la repercusión puede generar consecuencias que no son las que estamos buscando. Entonces, un punto de convergencia es el pro-homine. El pro-homine rige en el ámbito de los derechos humanos y hoy también rige en el ámbito del sistema penal. Y esa convergencia tiene que ser solucionada con las herramientas que nos brinda el propio sistema de los derechos humanos, que es la ponderación de intereses. ¿Y por qué digo una herramienta que nos brinda el sistema de derechos humanos y no el sistema penal? Porque en el sistema penal, ustedes saben, que nosotros tenemos bienes jurídicos, no derechos humanos en sentido estricto. Nosotros trabajamos en el ámbito penal con los bienes jurídicos, vida, patrimonio, salud, integridad física. Y los bienes jurídicos, en cierta forma, tienen algún tipo de jerarquía. Porque uno sabe que vale más vida que patrimonio. ¿Sí? Vale más vida que libertad de expresión en algún caso particular. Y miren con lo que les estoy diciendo, ¿no? Ya es fuerte, pero sí, la vida, digamos, es uno de los bienes que se tutelan más. Y entonces, ese juicio no es válido cuando estamos frente a dos derechos humanos que amparan a dos personas, víctimas e imputados. Los derechos humanos no están jerarquizados. Son todos universales, ergaomes, ¿no? Son todos, digamos, de igual jerarquía. Y por eso, el sistema de derechos humanos tiene un juicio de ponderación para cada caso particular para ver cómo resuelvo cuando dos derechos humanos, el de uno y el de ocho, el otro, entran en tela de juicio. Ese es un ejemplo de convergencia. El problema del prohómine, y creo que tenemos mucha tela ahí de dónde cortar, porque nada más que les traje uno o dos ejemplos de las repercusiones que puede tener, pero creo que esto da para otro libro, ¿no? Para otra conferencia y para muchas tesis de licenciaturas, y hay aquí también alumnos, etcétera, porque hay que estudiarlo a profundidad, cómo impacta y cómo tendría que impactar. Otro punto de convergencia son todas las reglas del debido proceso. Nosotros vemos que las reglas del debido proceso, que bien conocemos en el ámbito local, en el ámbito de los derechos humanos, en el ámbito del sistema de los derechos humanos, la Corte Interamericana, sin ir más lejos, ha sido tan definido, tan preciado, con sentencias tan buenas, que es una convergencia que tendríamos que, tenemos obligatoriamente hoy ya, que utilizar y argumentar en cualquier ámbito local. Nosotros sabemos que por el artículo 1, todas las reglas del sistema de derechos humanos son obligatorias, no son oponibles, decimos en derecho penal, en derecho, ¿no? Es decir, son obligatorias para el juez, para el Ministerio Público, y al mismo tiempo nos protegen. En otras palabras, nuestro derecho no termina ahí en la punta de la Constitución, en esa pirámide que hacemos nosotros a nivel local, sino que a través del artículo 1, que está en la punta de esa Constitución, de esta pirámide, ingresan todas las reglas del sistema de derechos humanos. Y si ingresan las reglas, también ingresan las interpretaciones que realizan sobre esas reglas. Pero no cualquier interpretación, sino la interpretación que realizan los órganos que están autorizados para interpretarlas. Entonces, nosotros tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, y ¿quién interpreta esta convención? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo la interpreta? Con distintas formas, pero entre ellas, las sentencias. Entonces, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una interpretación sobre la regla que firmamos, la convención, interpretación obligatoria. Por ende, también es obligatoria esa sentencia para nosotros, tanto como la convención que firmó México. Esto es muy importante, porque en muchos ámbitos de convergencias, en el ámbito de los derechos humanos, se ha crecido más en cuanto a contenido, en cuanto a límites, hasta dónde llega el debido proceso, cómo se protege el debido proceso, etc. Entonces, es una herramienta de utilidad diaria para nosotros, que creo que no le estamos dando el peso que tenemos que darle. Pocas veces vemos en una sentencia, en una solicitud por parte de un ministerio público, etc., que uno se argumente, se respalde, no solamente en lo que dice el Código Procesal, lo que dice el Código Penal, lo que dice la Constitución. La Constitución también dice todos los tratados. Todos los tratados son Constitución. Y las interpretaciones de los tratados también. Entonces, es un punto de convergencia que uno tiene que poco a poco, y cada vez más, empezar a incorporar. También está, hay muchos ejemplos de instituciones que nosotros, desde el ámbito penal, prestamos al ámbito internacional. Sin ir más lejos, el principio de legalidad. El principio de legalidad tiene su origen en el derecho penal. Nadie puede ser juzgado sin una ley previa, sin un delito previo, escrito, estricto, cierto. Eso es el principio de legalidad. Y nace en el derecho penal, pero, como dice el doctor García Ramírez, tiene carta de naturalización en el sistema de derechos humanos. Es decir, ellos lo adoptan y lo hacen propio también. Pero cuando lo adoptan y lo hacen propio, otra vez lo enriquecen, lo actualizan, van ayudando a darle el contenido concreto. Y entonces, es un ámbito de convergencias que tenemos que estudiar. Otro ejemplo, para que vean la convergencia, es desde el ámbito penal, les hemos dado muchísimas herramientas al ámbito internacional. Yo no me voy a poner a pelear con los internacionalistas que está primero el penal o el internacional, porque eso es una lucha mortal. Yo soy lista, y cada uno defiende su changarro, como dicen ustedes. Pero hay que reconocer que la convergencia es de ida y vuelta. Y reconocer el origen de la institución explica un poco a la misma, pero eso no quiere decir que no se pueda aplicar en el otro. Ustedes saben que ha habido en la historia, ha habido juicio a las juntas militares de Argentina, por ejemplo. Está el juicio de Nuremberg, que es un juicio muy famoso. El juicio que se hizo a Eichmann, Eichmann era uno de los principales colaboradores de Hitler y fue encontrado en Argentina y después se lo juzgó. El juicio que se le hizo a Pinochet, el juicio que se le hizo a Fujimori. Todos esos dos han sido solucionados con una doctrina del derecho penal. El derecho penal con su doctrina de los aparatos organizados de poder que explica cómo no solamente está el que clava el cuchillo, sino que a través de un aparato organizado de poder uno puede hacer que su Estado, el Ejército, digamos un grupo organizado o alguien, utilizando ese aparato que es como una microempresa ilícita, por decirlo de alguna forma, llegue a matar, secuestrar, violar, etc. Y es una de las teorías y ese es otro debate si es buena o no, digamos, pero es una teoría que tiene su origen, ya la había dicho Galas, después la toma Belzel, después Roxin le da su desarrollo final y entonces con la teoría de los aparatos organizados de poder se puede procesar a Pinochet, a Fujimori, a Neumann, a los juicios de Nuremberg, a Eichmann, a las juntas militares, etc. y es una herramienta del derecho penal, del sistema penal que explica al sistema internacional de los derechos humanos cómo hacer responder por un acto a alguien que no lo hizo de mano propia, no clavó el cuchillo. ¿Sí? Verán que las convergencias son muchas. pero también en estas convergencias tenemos que empezar a señalar las diferencias porque por más que se toquen, por más que interactúen, como lo hace el sistema inmunológico con el sistema circulatorio, cada uno no tiene que perder su fin y su función. Y entonces vemos, fíjense, la Corte ha dicho, la Corte Interamericana, está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda la sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico, pero por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan resultar los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder puede ejercerse sin límite agurno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos sin sujeción al derecho y a la moral. Esta reflexión nos da para hablar de un punto de diferencia que es la estricta responsabilidad penal, sobre todo cuando estamos hablando de crimen organizado, pero también cuando es un sujeto en particular, porque tenemos que acordarnos de para qué existe un sistema y para qué existe otro y cuáles son las herramientas de uno y cuáles son las herramientas del otro. Fíjense, en primer lugar y como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velázquez Rodríguez, la protección de los derechos humanos no debe confundirse con la justicia penal. Los Estados no comparecen ante la Corte como sujetos de acción penal y el derecho internacional de los derechos humanos no tiene por objeto imponer una pena a personas culpables por sus violaciones sino más bien amparar a las víctimas y disponer a la reparación de los daños, etcétera. Y así, y esto ya son mis palabras por lo siguiente, porque el sistema de derechos humanos que está basado en principios de aplicación universal, independientes, indivisibles, progresivos y erga omnes, busca tutelar los derechos fundamentales de toda persona. Como tal, no tiene instituciones como las que rigen en el plano penal. Un sistema de derechos humanos no puede valorar, por ejemplo, si hay necesidad de merecimiento de pena o se, en el sistema de los derechos humanos o se violan o no se violan derechos humanos. En el ámbito penal, nosotros sabemos que puede haber un bien jurídico puesto en peligro o lesionado. Pero esto no quiere decir que el que lo haya hecho sea autor. Ustedes saben que alguien puede matar en última defensa, alguien puede matar por miedo insuperable, alguien puede matar porque, digamos, lo drogaron hasta tal grado y ya no tenía un control sobre sus actos. Alguien puede chorar porque no se desmota. Es decir, en el ámbito penal, más de la lesión al bien jurídico, uno valora como lo que está bien, no es la lesión, sino la conducta del sujeto para ver si conducta es reprochable, tenemos lo que se llaman causas de justificación, condiciones que merman, disminuyen la culpabilidad e incluso principios como el principio de oportunidad que le permiten valorar al MP, al fiscal, si en el caso concreto exige o no necesidad de merecimiento de pena. por ejemplo, ustedes saben que en un delito culposo como un accidente de tránsito, uno, en ese instante de tránsito culposo, es decir, por mi imprudencia, por mi imprudencia, mato a un familiar, ya tengo la suficiente culpa, carga moral, lo que se llama una pena natural por ese dolor y entonces en ese caso no hay necesidad de merecimiento de pena porque si le queríamos enseñar, ya aprendió, si queríamos que no lo vuelva a hacer, está clarito que no va a volverlo a hacer, si queríamos enseñarla en la sociedad, depende del fin de la pena que ustedes elijan, hay muchos tiros de pena, pero está claro que este caso, quien mata culposamente en un accidente de tránsito a su hijo, a su pareja, etcétera, no merece pena y por eso eso nunca entró como un reproche penal. También hay otros casos, ¿no? Por ejemplo, si uno roba un botón, no hay necesidad de merecimiento de pena, aunque eso se llame patrimonio y antes en un momento lo tenía y en otro momento no lo tiene. Esas son cosas que tenemos que solucionar lo que es el principio de oportunidad, nueva herramienta que se incorpora a la Constitución y que también tenemos que valorar a la luz de estos sistemas. Entonces, lo que quiero señalar es que la primer gran diferencia es que en el ámbito de los sistemas humanos y los derechos humanos no existen estas figuras porque su objeto es la protección de los derechos humanos. En el ámbito penal el objeto es ver si existe reproche para la conducta de un sujeto particular, haya o no haya violación de un bien jurídico y entonces esta diferencia es grande porque tenemos que hacer hacernos cargo de una expresión de la Corte cuando dice este caso renuece justicia dice la Corte. No malinterpretarlo porque que merezca justicia desde el punto de vista de los derechos humanos no necesariamente quiere decir que este tiene que ser ahorro. No sé si me explico. Es una gran diferencia entre un ámbito y el otro porque lo que busca un ámbito y lo que busca el otro es completamente diferente y está la divergencia. Otro problema el sistema penal no parte como el sistema de los derechos humanos del hombre. A ver si me explico. Los derechos humanos protegen al hombre a la persona en derecho a todos los derechos humanos que a este se le se le reconocen no se le confieren se le reconocen el derecho penal parte de una lectura social no individual si el derecho penal se define por la sociedad con la cual uno y entonces no es el no es universal en ese sentido de la palabra porque aquí es prudente o imprudente seguramente no va a ser en Alemania si y lo que hace 50 años era prudente no va a ser prudente hoy piensen nada más vuelvo al accidente cito quien a quienes de ustedes sus padres los llevaban una sillita para niños en el auto nadie y hay muchas edades distintas acá pero nosotros a ninguno nos llevaron en una sillita menos de atrás a lo sumo nos mandaban atrás pero si éramos bebé lactante íbamos adelante con la mamá no era imprudente en esa época porque la valoración que hace uno en el reloche penal la hace en virtud de una sociedad particular en un contexto particular en una cultura particular y entonces el derecho penal tiene una lectura social que no es universal y que no es erga omnes y entonces esa diferencia tenemos que marcarla también porque puede ser que la lectura de un sistema de derechos humanos no sea exactamente lente a la lectura que haga el sistema del derecho penal ¿sí? otra diferencia otro tema es el valor y el estándar probatorio ustedes saben que para probar algo hay un estándar pues el estándar probatorio en el ámbito penal no es igual al ámbito de los derechos humanos porque en el ámbito de los derechos humanos yo estoy reprochando a un Estado por lo que dejó de hacer y debió prever debió tutelar entonces o lo hizo por acción o lo hizo por aquiescencia se llama pero su estándar probatorio es distinto porque el tipo de reprocho es distinto cuando yo voy al ámbito penal el estrés es mucho más alto porque estoy hablando de la responsabilidad de un sujeto en particular para ver si ese sujeto es merecedor de pena en un caso particular en diferencia de estándar probatorio hay que marcarla como tal no es buena ni es mala es distinta y entonces tenemos que ser conscientes de eso cuando nosotros estamos haciendo un ¿cómo se llamaría? un trasplante de una institución a otra ¿qué trasplantes hacemos? muchos conceptos de la corte interamericana fíjense que les dice usemos la corte interamericana es ley para nosotros usemos la corte penal internacional usemos la corte europea y todo lo que dice pero seamos conscientes de las diferencias porque porque ellos nos la señalan y están diciendo al momento de hacer los trasplantes dicen ojo esto es el ámbito internacional en el ámbito nacional conforme el ex standard probatorio requiere de una valoración entonces podemos trasplantar podemos hacer un trasplante de una institución en todo trasplante hasta en el cuerpo si me quieren poner el hígado de otro primero tenemos que ver si somos compatibles mínimamente y todo el seguimiento del trasplante del hígado me lo tiene que hacer un profesional para ver cómo va evolucionando para ver cómo va a repercutir en el cuerpo nuevo que recibo del trasplante de la institución de otro y esto no necesariamente lo estamos haciendo a veces trasplantes de instituciones pero sin el debate y el seguimiento necesario para poder hacer entonces digamos un buen uso de ese nuevo órgano ese hígado se incorpora en el sistema penal y un ejemplo de esto de este trasplante se da con las técnicas de investigación para el crimen organizado ya voy con esto voy cerrando en el ámbito del crimen organizado problema que nosotros no tenemos y no tienen en casi ningún país de América ¿no? sabemos que necesitamos de nuevas técnicas y como bien lo decía el doctor Luis yo digamos no me dedico a eso iba a decir me dedico a eso no me dedico a asesorar y a trabajar en esos ámbitos ¿no? de cómo se hace la imputación en macro criminalidad ese es el primer concepto el concepto de macro criminalidad tiene un concepto estricto y un concepto laxo pero el concepto que más se utiliza es un concepto que viene del derecho internacional de los derechos humanos donde está mencionando los crímenes de humanidad en el cual el Estado tiene algún tipo de participación por acción por aquiescencia etcétera pero no nos referiremos a ese concepto tan estricto sino cuando hablemos ahora aquí de macro criminalidad vamos a hablar de esos crímenes a gran escala con gran cantidad de víctimas con gran cantidad de operadores donde interviene tal vez un grupo organizado o hay aquiescencia es decir miro pero no me importa del Estado esa es la quiescencia hago como que no lo veo entonces y se dan situaciones de contexto y de crimen que no son el homicidio con el cuchillo tramontina es mucho más complejo al enfrentarnos a este tipo de situaciones que nos está pasando a todos aquí en México con lo que es migración con lo que es trata de personas con lo que es narcotráfico desaparición etcétera en Colombia con todo lo que han vivido y recientemente con los denominados falsos positivos ¿sí? en Perú digamos desde las esterilizaciones masivas que hacían a las mujeres etcétera hay muchos ejemplos desgraciadamente nada más que en América ¿sí? y América me refiero por el continente americano pero estos desafíos nos llevan a echar mano de donde podamos para ver cómo investigo algo que no sé investigar esa es la verdad porque no es lo mismo investigar como MP un casito donde yo tengo la sangre persigo la huella esa sangre que eso hace uno en el homicidio que investiga la desaparición de uno de los migrantes dicen que tenemos 20.000 por lo pronto es la tesis que yo llevo en el libro hay mínimamente 20.000 migrantes desaparecidos por año conforme a lo que dicen los informes valga la redundancia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en sus dos informes el 2009 y el 2011 no tenemos más pero cerca de 20.000 por año y cuando uno piensa que son desaparecidos que no están sumados en esa cifra de desaparecidos de los 27.000 no están ahí sumados los 27.000 son de estos últimos años de los que hay denuncia penal etcétera y puestos como tales pero al margen de eso están todos los migrantes que son 20.000 por año sumen cuántos tendríamos en últimos 5 años 100.000 personas quiero buscar a una de ellas y no sé cómo llegar es una pista fría no tengo la mancha de sangre donde puedo ir siguiendo cada una de las huellas y entonces ¿cómo hago para investigar? por supuesto que hay técnicas y hay técnicas que lo que hacen es partir de la macrocriminalidad y empezar a ver en primer lugar modus operandi yo tengo que encontrar modus operandi y esos modus operandi me dan prácticas me dan patrones y todo esto ha sido muy trabajado por el ámbito del derecho internacional el sistema internacional de derechos humanos con esos que yo les mencioné han hecho escuela por decir de alguna forma de cómo se investiga la macrocriminalidad y tenemos muchísimas herramientas pero una de esas herramientas es el análisis de contexto todo eso lo queremos empezar a aplicar acá y está muy bien y ojalá hay una herramienta hay una institución nueva no sé si todos ustedes saben que es desde el 18 de diciembre del año pasado tenemos en México una unidad para migrantes y esto fue una lucha también que estuvimos desde la sociedad civil desde la academia etcétera para tener una unidad porque si son tal los casos aunque oficialmente ese no sea el número pues ya tenemos una fiscalía para crimen organizado que se llama CEIDO se pedía aunque sea una fiscalía para migrantes no fue posible pero bueno se hizo una unidad que es algo más pequeñito que una fiscalía pero ya hay un lugar que conjunta los casos los conglomera los casos pero no solamente eso y esto es bueno saberlo porque esto es una forma de también proteger derechos humanos ¿no? cualquier migrante hoy tiene a dónde dirigirse y esa unidad tiene su titular y esa unidad tiene y debe de tener personas capacitadas para poder investigar este tipo de fenómeno que no se estudia siguiendo el rastro de sangre tenemos que ver la última noticia por ejemplo de una desaparición puede ser que la mamá de Guatemala dice mi hijo me llamó desde la ciudad X y ya no tuve más contacto y me dijo que sus próximos pasos eran H y B es una pista fría ¿cómo la investigo si no tengo patrones? si no sé rutas si no sé no tengo mapas georreferenciales si no sé bien qué grupo organizado opera y con qué modus operandi todo esto lo podemos aprender de la experiencia ya del sistema de derechos humanos pero para poder hacer esto tenemos que recordar todo lo anterior el estándar probatorio que ellos tienen los principios que a ellos los regulan etcétera porque si no nos va a pasar como Colombia Colombia es un gran ejemplo de país porque ha utilizado estas nuevas técnicas tienen incluso una oficina que se llama unidad de análisis y contexto es una unidad para poder estudiar el contexto ¿qué es el contexto? no miro el casito en particular sino que desde arriba veo tiempo, espacio, lugar cultura, política todo y en virtud de ese contexto puedo saber cuál es una ruta cuál es una línea de investigación idónea para empezar a buscar a este desaparecido cuál es la política de seguridad pública que voy a trazar etcétera etcétera pero el problema de Colombia es que hasta el día de la fecha esos análisis de contexto que han evaluado los utilizan para la prevención los utilizan para la investigación pero tienen problemas en el ámbito penal para que sean prueba ¿sí? ¿por qué? porque tenían ese cordón umbilical con el derecho y el sistema internacional de los derechos humanos que no se supo cortar creo que México tiene hoy un gran desafío ¿no? tenemos que empezar con nuevas técnicas de intervención de investigación tenemos que hacer más trasplantes porque para eso cada sistema ha crecido y puede ayudar al otro el derecho penal le ayudó mucho y el sistema penal al sistema de los derechos humanos hoy el sistema de derechos humanos porque no tienen las presiones que uno tiene y los inconvenientes lo que ha crecido mucho también en el ámbito de la imputación creo que esa convergencia tiene que hacerse cada vez más cada día más ¿no? para poder hablar de una una justa unión lo que yo le llamo una una cooperación pero que sea normativa también ¿no? pero guardando cada una de las diferencias cada una de las divergencias porque lo último que debemos olvidar es que el fin del sistema de los derechos humanos es uno y el fin del sistema penal es completamente diferente nada más como hemos constatado todos los que hemos leído hemos escuchado a la doctora María Luisa Quintero no solamente tiene una preparación muy sólida en las materias penal y de política criminal sino que también es una verdadera pensadora es alguien que no se conforma con la pensé que era una alarma antisísmica no se conforma con con los textos que se han que se han publicado sino que es una buceadora profunda de las complejidades de estos problemas como este que hoy nos ha planteado de las convergencias y las divergencias entre el sistema penal y el sistema de los derechos humanos los cuales pueden converger convenientemente en algunos aspectos pero en otros conviene mantener las divergencias no es lo mismo condenar al Estado como ya lo he explicado muy brillantemente que condenar a una persona en particular para lo cual tiene que haber ciertas pruebas y debe cumplirse con concierto andar probatorio en nombre de los derechos humanos se puede condenar a un Estado pero también en nombre de los derechos humanos se puede absolver a un servidor público a un funcionario a un representante de ese Estado tomando principios del derecho penal bueno pues ha sido muy muy grato muy ilustrativo y tenemos algunas algunas preguntas a ver y si las puedo responder dice si un gobierno por cuestiones financieras economicistas u otras deja de proveer el justo derecho humano al tratamiento adecuado de niños y adolescentes y a los ajustes necesarios para sus problemas de salud mental y esto como consecuencia lleva a muchos de estos a ingresar a ser criminales homicidas traficantes abandonar la escuela podemos acusar al Estado por estos crímenes que afectan a la sociedad por no haber hecho aquello que prevendría muchos de estos crímenes la otra pregunta leo las dos y contesto el trato de contestar las dos la medida cautelar de prisión preventiva es la adora o lesiona el principio de presunción de inocencia en el nuevo sistema penal las omisiones del Estado todas las omisiones del Estado pueden ser evaluadas a nivel internacional y vemos que el Estado deja digamos nuestro Estado y muchos Estados dejan un ámbito de insatisfacción para todos nosotros el tema es de grados si un Estado tiene las políticas públicas si un Estado va teniendo políticas de prevención si un Estado va teniendo algún tipo de medida pues todavía se está solucionando a nivel local cuando uno llega a un grado en el cual digamos yo bajaría el ejemplo del compañero aquí o de la compañera un poco más si decimos si todos estos niños de los cuales está hablando no solamente el sistema de salud sino podríamos hablar de todos los hijos de los muertos estos últimos años a raíz de la lucha contra el crimen organizado del enfrentamiento entre ellos cuántos huérfanos tenemos pues entonces ahí donde uno puede llamar al Estado y decirle a ver señor aquí hay que poner políticas hay que poner cosas porque estos niños que son muchos huérfanos nadie los acoge y por ende van a terminar donde si le van a dar una solución por lo pronto al día a día hasta los 22 años que mueran porque tienen una vida muy corta horrible entonces hay que exigir primero en el ámbito nacional y recién entonces cuando uno ve que esas omisiones que el Estado no puede brindar justicia a nivel local y contención a nivel local para eso está el ámbito internacional incluso hasta uno puede sin llegar a hacer primero una denuncia hay muchas otras herramientas incluso se puede plantear el que esté interesado puede plantear una opinión consultiva también que son para que le diga a la Corte que hasta dónde llega tal derecho tal obligación o tal facultad por otro lado vamos bien con el tiempo por otro lado la medida cautelar de prisión preventiva es violatorio el principio de presunción de inocencia la prisión preventiva dice nuestro sistema es la excepción entonces dice el sistema que respeta el principio de inocencia pero también dice el sistema ustedes saben la regla es libertad para todos dice salvo los que tengan prisión preventiva oficiosa pero tienen prisión preventiva oficiosa esto, esto, esto esto, esto y cualquiera que lo cometa por un medio violento entonces yo ya lo miro feo lo estoy poniendo como en violencia ¿quién comete un delito si no lo hace con el uso de armas? entonces hemos puesto en el sistema tantas excepciones a la regla que las excepciones se volvieron reglas y entonces uno diría ¿dónde está el respeto al derecho humano a la inocencia? entonces coincido con la persona creo que ahí hay que hacer unos ajustes muy fuertes a nivel normativo bueno la cantidad de preguntas como en el caso de la conferencia de Raúl González es enorme la doctora Quintero está aquí generosamente dejando sus ocupaciones habituales rutinarias yo le voy a pasar las preguntas para que ella conteste las que le parezca oportuno con toda libertad y confianza las leo rápidas ya que las leo en voz alta ¿no? y elegimos las más cómo el sistema penal podía entregar la esencia del sistema de derechos humanos en el ámbito de la corrupción derechos humanos derecho a la información y el nuevo derecho de los involucrados en el caso penal a través de la identidad acá hay una dice ¿cuál es la autopoiesis entonces en la implementación del sistema penal con respecto a la protección moderna de los derechos humanos? esta la puedo contestar rápido y decir a ver las autopoiesis son los mecanismos de control de autogeneración un amparo es una autopoiesis ¿sí? un amparo una acción de inconstitucionalidad o sea todos los mecanismos que tenemos en el derecho para poder hacer que la regla se respete y entonces es ahí cuando uno dice no nos sirve seguir creando instituciones o transplantando instituciones o no nos sirve para hacer un verdadero sistema incorporar una buenísima ley sobre desaparición de personas ¿no? o buenísima ley sobre víctimas ley de víctimas si no hacemos uso de las autopoiesis es decir los mecanismos para hacer que esas leyes se cumplan y los mecanismos son diversos desde una queja ante digamos frente a la autoridad ante contraloría hasta un amparo una medida cautelar etcétera etcétera y una más y ya cerramos diagnósticos del sistema de derechos humanos se podría crear una comisión de investigación con autoridad prudente no prudente con jubilados y pensionados para colaborar con derechos humanos y que pueda trabajar con marco legal yo lo que creo que digamos este es la época de las comisiones y está muy bien me parece que tenemos que hay comisiones especiales para tal tipo de casos los 43 comisiones especiales es como una época en la que estamos viviendo ahora también tenemos que ver que estas comisiones especiales no sean un placebo ¿no? entonces siempre yo voy por la autopoiesis ¿qué facultades va a tener esa comisión? ¿qué legitimidad va a tener el GIEI? el grupo de expertos internacionales o no que uno llama para que nos ayuden desde algún aspecto yo creo que la legitimidad y la operatividad del grupo es más importante que la creación porque si no tienen una forma de hacer cumplir la norma si no tienen autopoiesis lo único que estamos es consensuando un placebo ¿no? que nos dejen tranquila porque ya tenemos una comisión para investigar este caso ¿no? pues por el por el número de preguntas es claro que quisiéramos escuchar a la doctora Quintero toda la tarde de hoy quizás sin salir a comer sino comiendo un sándwich que nos trajeran con lo cual violaríamos gravemente sus derechos humanos y nada más dejo de nuestra intención María Luisa muchísimas gracias no, fue un placer muchas gracias esa conferencia es un placer de un doble en lugar de esa hay una constancia del programa pero con gusto mucho gusto venga a ti dígame la página web sí sistema de derechos humanos y sistema penal con mi nombre lo pusieron en versión electrónica así que lo pueden bajar ahí sistema de derechos humanos y sistema penal así se llama con mi nombre y es de Lina Cipra hola como no con la chica muchas gracias lo que necesita es el correo de Lina Cipra sistema de derechos humanos y sistema penal y sistema penal en la página de Lina Cipra y lo puede bajar gratis Lina Cipra Lina Cipra Instituto Nacional de Ciencias Penales si lo pone en Google capaz que es más fácil con el nombre y con mi nombre muchísimas veces el programa de Lina Cipra de Lina Cipra de Lina Cipra de Lina Cipra sí un día de eso me toca no me acuerdo qué día pero sí ah eso no sabía decir buenas tardes creo que ahí me claro pero no muchas gracias muchas gracias es Inacif Ajá Instituto Nacional de Ciencias Penales ¿eh? no placer no placer dígame sí sí en el libro se queda en internet lo puede buscar por mi nombre se llama Sistema de Derechos Humanos Sistema de Nación sí sí mire yo te lo pongo otra vez qué bueno Gracias. 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 Gracias.